Bueno, aquí le traje esto para que ya tenga para comer hoy día. ¿Le parece bien? Ahí hay arroz, azúcar. Ya para la merienda. Ya para la merienda, está contento hoy. Pase bien. Y se me cuida. Yo le pago, yo le doy bastante. Ah, pero usted trabaja para sacar para la comida diaria. Sí, sí, yo te empiezo. ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video. Bueno, ahorita me encuentro por acá en el Cantón Santa Isabel. Y entonces, bueno, traje unos víveres. Hice unos secs para regalar a la gente. Entonces, por aquí me encontré justo vía Shaggy. Esto es Santa Isabel. Este ancianito de acá, este abuelito, que él parece que también recicla cartones. No vente para acá. Vamos a ver si le regalamos esto. Hola. ¿Cómo está? ¿Cómo ha pasado? Yo estaba pasando mal y bien, luchando con la vida. ¿Y cómo se llama usted? Juan Guamán. ¿A qué se dedica usted, mi querido Juan Guamán? Yo nada más, el trabajo de, el trabajo de, así, la... ¿Reciclando? ¿Reciclando cartón? Cartón, recarguen cartón. ¿Qué pasa? Ah, todavía trabaja usted reciclando el cartoncito. Como, trabajar no puedo, ya... Yo es agricultor. Ah. Pero ahorita ya no. O sea que usted es el... ¿Hace esto? Hace para la comida y todo. Sí, es para cualquier cosita comprar. Para la comida. un señor de bachala viene a llevar pero esos tiempos malos que pasó el invierno entonces no no ha venido y usted con quien vive madre con quien vive yo conmigo vivo con mi hijo con la familia aquí también está acompañado pero usted trabaja para para sacar para la comidita de alguien alguna cosita para mí como pueden ver aquí el señor hay botellita y el abuelito dice que vive por aquí una casa así también de el abuelito pese su edad mire trabaja cuántos años tiene usted abuelito 85 y yo quisiera llegar de verdad es una bendición creo que llegará a 85 años es una bendición porque ahorita nadie llega a esa edad es difícil pero bueno usted es un señor un abuelito trabajador y emprendedor todavía pero no debería estar trabajando y mire él está con el bastón pero bueno mire dios a veces nos pone las personas en el camino entonces bueno le traje yo yo vivo unos víveres y vivas que y de que sufre que sufre ustedes tengo que el traje con tratamiento pero es cansado salir a la calle y luego volver y cómo va usted caminando No puedo andar mucho, no puedo andar mucho, pero está muy lejito esto y eso el caminar le hace mal y esto lo hace para las rodillas porque caminar todo eso hasta Santa Isabel y volver es muy descansado también aquí le traje esto para que para que ya tenga para comer hoy día, le parece bien, ahí hay arroz, azúcar, a eso me hacen callar, me hacen la gente si le gusta, si puede coger o no, ahí le toco un poquito de libres, ya para hacer la merienda, ya para la merienda está contento hace bien y se me cuida, yo le pago, yo le pido, ruego a Dios la vida y santima que te lo hicieron bueno pues mi gente para que ustedes vean que hay abuelitos que todavía trabajan hay gente que se queja todavía de muchas cosas pero abuelitos como él merecen que lo ayudemos entonces bueno a veces Dios me lo puso en camino por algo entonces quería entregarle esos bebés como él dijo para poder comer hoy día entonces bueno yo me despido abuelito se me cuida gracias yo aquí paso trabajando con pollitos ah también tiene pollitos y gallinitas dice por allá dice y hay jóvenes que se quejan verás coisitos ahí adentro de la casa, es más, mi hijo trabajo pobre que trabaja, pobre que están trabajando y ahorita ya no me llega, entonces yo paso aquí bueno pues abuelito entonces yo de mi parte lo dejo, se me cuida y espero que ahí con eso ya tenga para merendar ya, cha cha, cuídese ya estoy, 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 ya estoy la casa porque si pesa la, la, y el abuelito vive acá entonces, bueno decidí mejor irla a dejar porque, él no puede caminar así pues no, entonces decidí mejor irla a dejar, y esta es una pendiente esta es una pendiente, si está en la nariz, parece, el amor se, está entonces él aquí tiene su, el, lo que es el, el, el lugar donde almacena todo el otro es el camponcito теперь y todo y se me cae abuelito, usted se me puede poner que se, si se, el que se cae abuelita si se me cae el acá, ya se me cae, ¿se sabe caer? Gracias por ver el video.